Hola, hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco y hoy estamos muy contentos porque hemos recibido la visita de nuestro amigo Raider quien nos ha traído su camioneta, una espectacular Ford Raptor F-150 modelo 2019 desde la ciudad imperial del Busco, señores. Cusco es una de las ciudades más representativas de nuestro país, Perú y a la cual yo le tengo mucho cariño y él nos ha traído su espectacular camioneta para instalar, no para mejorar notablemente el sonido, no, él no se ha ido por las ramas, él nos ha pedido un sistema de muy alta calidad y que suene bien, que tenga buen manejo de potencia, que tenga buena presencia de bajos y el presupuesto no ha sido un problema para él. Así que nosotros le hemos sugerido un sistema activo con tres espectaculares marcas, Helix, AudioFro y JL Audio. Les voy a mostrar los parlantes originales de esta camioneta. Les comento que ya a esta camioneta en la ciudad de Cusco le instalaron un amplificador, quisieron hacer alguna mejora pero con muy poco éxito. Bueno, hemos retirado todo lo que se le ha instalado porque lo hicieron con los parlantes originales que yo les voy a pasar a mostrar. Bueno, este es el parlante original frontal, es un 6x9, es un parlante ovalado, es especial, no es un parlante común, tiene buen material o un material aceptable, tiene una buena suspensión, tiene un buen motor, pero bueno, no satisface en nada la exigencia de nuestro cliente. El tweeter de este parlante, que acompaña, mejor dicho, a este parlante, también es bastante limitado. Muy bien, lo hemos retirado, con esto estaba siendo amplificado, es decir, le habían agregado un amplificador a estos parlantes originales y eso no era lo más adecuado. Estos son los parlantes posteriores. Aquí sí hay bastante limitación en potencia, en calidad y en material. Aquí sí hay mucho, mucho que decir en contra de la marca. Bien, ahora, ¿qué es lo que hemos instalado después? Bueno, un sistema activo, ¿ok? Parlantes ovalados 6x9 de la marca AudioFrog línea Premium, GS690. Espectaculares MiG-Bus de 6x9. Unos tweeters, los GS10 de AudioFrog. Todos estos han ocupado las posiciones originales. Y en la parte posterior, los GS62. Se los voy a mostrar. Aquí tenemos los tweeters, los GS10, señores. Aquí tenemos, GS10, la gama Premium de AudioFrog. Aquí vienen únicamente los tweeters. Aquí les voy a mostrar la caja donde vienen los ovalados, los 6x9. Este es el GS690, grado Premium. Aquí solamente viene el par de ovalados que deberían ser los miG-Bus. ¿Ok? Y aquí vienen los parlantes full rango, los coaxiales. Aquí tenemos el GS62. Es un parlante redondo, coaxial, full rango, grado Premium también. Para las puertas posteriores. Les dije que es un sistema activo frontal. Para eso necesitamos canales independientes, procesados y amplificados. Pues le dimos una de las mejores opciones de los amplificadores de GELX. El P6 DSP MK2. Este es un amplificador de 6 canales. ¿Ok? 6 canales amplificados de 120 watts RMS. 120 watts por 6 canales. 2 para los tweeters, 2 para los mid-bus ovalados y los 2 restantes, que vendría a ser el quinto y sexto canal, para los parlantes posteriores. Procesados y amplificados el P6. Además, este amplificador que tiene el DSP integrado, que tiene un procesador de 8 canales de salida, me da las 2 salidas auxiliares adicionales para colocar un subwoofer. Y el amplificador, aquí les muestro el amplificador para los subwoofers. JD1001. Amplificador de 1000 watts RMS de JTL Audio. Es un amplificador monoblock exclusivo para los subwoofers. ¿Y cuáles subwoofers hemos instalado? Ahora lo van a ver en el video. Dos subwoofers planos, extraplanos de AudioFrog. GS8ND2. Son doble subwoofer, cada uno de doble bobina de 400 watts RMS. Le hemos hecho una caja especial, caja señala, con un bafle especial, para poder colocarlo en la parte posterior, del asiento posterior de esta camioneta, que es cabina y media. No es doble cabina de motores opciones. Esta es cabina y media. Entonces hemos tratado de ajustarnos al espacio, pero cuidándonos de tener muy buena presencia de graves. Eso es lo que se quiere. Tener impacto en los graves, en las frecuencias subgraves, que te abrace el subwoofer. Y de esta manera sentir el impacto en los micmos. Y así sentir un sonido que golpea. Una patada. ¿Ok? Bien. Ahora, yo los voy a invitar a que ustedes puedan ver todo este proceso de instalación. que dicho sea paso, la cablería ha sido hecha con el kit de instalación premium, el kit de instalación profesional de JL Audio, que es la gama azul, la línea premium. Quiero que vean el proceso de esta instalación, cómo hemos construido la caja y todo lo demás. Y luego, por favor, vaya corriendo por sus audífonos para que puedan apreciar el sonido, pero con la ayuda de unos buenos audífonos, porque realmente suena espectacular. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bien amigos, es así como ahora suena esta camioneta Ford Raptor F-150 modelo 2019. Realmente suena espectacular amigos, es impresionante el sonido que puedo apreciar, puedo sentir dentro de la cabina. Siento el detalle de la voz, hay altura en el escenario, hay una precisión tonal impresionante, el rango dinámico está estupendo. Y los bajos con el macho que hacen con los micvas, que son los ovalados, hacen un sonido espectacular. Realmente estoy muy contento con el resultado de esta camioneta. Hemos unido tres espectaculares marcas, JL Audio, Audio Frog y Helix. Es un festival internacional del sonido que hemos realizado en esta Ford F-150 Raptor modelo 2019. Usted también puede tener, disfrutar cada día en su vehículo de un sistema de calidad, un sistema potente, poderoso y detallado. Como nuestro amigo Reiner que se va a Cusco manejando este espectacular camioneta. Yo la verdad envidio mucho a Reiner porque yo he viajado a Cusco manejando y manejar esta camioneta y con esa música es simplemente impresionante. Felicidades amigo Reiner por tu sistema. Y así amigos, tú también puedes disfrutar un sistema así. Visítanos aquí en Hipon Can Audio, en nuestro taller. Estamos en Avenida Los Quechua, 1320 Salamanca, Lima, Perú. Nuestro horario de detención, lunes a sábado de 9 a 7 de la noche. Citas, consultas, asesoría a mi WhatsApp 992-77-5471. Si tienes alguna duda, quieres cotizar, quieres alguna asesoría en línea, tienes alguna pregunta, quieres armar algún sistema, un proyecto de calidad de sonido, a este WhatsApp comunícate. 992-77-5471. Si eres nuevo en nuestro canal de YouTube, te gustó este video, te gustan los otros videos, te gusta el canal audio, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video que estamos subiendo a diario. Tenemos otras redes sociales como Instagram y TikTok, a lo cual también puedes seguirnos. Y además, ya tiene el curso en línea, car audio para aficionados. Si quieres participar de este espectacular curso y aprender cómo se realiza un sistema como estos, inscríbete al WhatsApp, más 51-992-775471. Gracias amigos, muchísimas gracias por su preferencia. Tenemos la casa llena, estamos muy contentos porque confían en nosotros. Y sobre todo, agradecidos por su amistad. Conmigo será hasta una nueva oportunidad de Mejora tu sonido con Henry.